Hola a todos, hoy en Abogados Digitales 24-7 hablaremos sobre un tema que es muy común y nos hacen mucho la pregunta y es ¿a qué tienen derecho las amantes? Para poder dar respuesta a esta pregunta primero hablaremos ¿qué tipo de sociedades se configuran en una relación sentimental? Cuando una pareja decide casarse inmediatamente nace la sociedad conyugal con el matrimonio con el contrato matrimonial pero cuando una pareja decide convivir juntos de manera singular de manera permanente deciden conformar una familia y tener un proyecto en común para poder que nazca la sociedad patrimonial deben convivir por lo menos dos años superado este tiempo nace en la legislación colombiana la sociedad patrimonial pero ambas sociedades no van en digamos como en común si una persona llega a separarse o a dejar su matrimonio y decide después convivir con otra persona entonces ahí hay que esperar que pasen dos años para que nazca la unión marital de hecho pero si no se no ha liquidado su sociedad conyugal pues no va a poder nacer la sociedad patrimonial pero tenemos otro caso si la persona está casada o convive en unión marital de hecho lo que es comúnmente conocido como la unión libre pero tiene encuentros ocasionales sentimentales con una persona lo que conocemos como ser amante y decide con esta persona realizar algún proyecto juntos ahí nace una sociedad comercial de hecho para poder demostrar esta sociedad comercial de hecho pues hay que demostrar que han trabajado juntos que tratan tanto las utilidades como pérdidas e hicieron parte de ambos entonces ahí lo que nace es una sociedad comercial el amante o el amante no tendría derecho a esos bienes que hacen parte de esa sociedad conyugal si usted tiene dudas sobre este tema no olvide comunicarse con abogados digitales 24 7 al número de celular 3 10 5 43 43 28 los asesoramos